... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pensaba? Nos picarías a la puerta a las nueve. No, Ufis, tú, pobrecita. Me subí buena gente. Qué asesinos y qué buena gente. Son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Subís ya? Sí. Vale, va. Me voy a cambiar y subir. ... 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 ¡Toma la capa! ¡Ole! Sin manos además, ¿eh? Muy bien. ¡Voy, voy, voy! ¡Toma, toma! ¿Qué quieres tú? ¡Befetal de pollo! ¿Lo había dicho, equipo? ¡Tirón, tirón! ¡Hola! ¡Pero los perros no pueden ir! ¡Oh, toda la mamá! ¿No es la partimos cada uno? Sí, sí, sí. Ah, no, no, que me he tratado. No, 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 es la partimos cada uno. Perro. Perros es bueno. Mira. Y los perros pueden tomar todo. ¡Oh, qué buena esta de mar! Buenísima, ¿eh? ¡Oh! A mí me gusta mi tira. ¡Eh, yo la vez que te he visto! ¡Me he pegado muy mal! ¡No! 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 ¿Qué tal el baño? ¡Estaba bien! ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!